Hola que tal gente, sean bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal en el cual vamos a continuar con la historia de Bioshock Infinity Haciendo un breve resumen de lo que pasó la última vez o en los últimos capítulos Elizabeth descubrió nuestra mentira de que no la estábamos llevando a París sino a Nueva York para poder saldar una cuenta Lo cual ella se molestó, obviamente quien no se molestaría Y Daisy se aprovechó de nosotros que estábamos noqueados gracias a Elizabeth por eso Estábamos noqueados gracias a Elizabeth con una llave inglesa Y se llevó nuestro Zeppelin, nuestro dirigible Ahora para poder recuperar otra vez el dirigible y volver a nuestro rumbo que íbamos a tomar hacia Nueva York o hacia París No sé cómo vaya a salir esto Tenemos que hacerle un favor a Daisy Daisy nos mandó a buscar al señor Finn por el armamento No sé si sea ese de ahí, pero bueno ya vimos que al parecer aquí nos están tratando bien Nos tratan como si estuviéramos en un trono Así que vamos a continuar Ok, volvemos con el ruido gente En el primer capítulo recuerdan que también había ruidos Ok, a la bestia Jack, cállate señor Esto es igual que en el capítulo 1 que estábamos como en un carnaval o algo así Y había gente hablando por todos lados Había sonidos y demás Entonces, wow Sí, sí, distraen un poquito Ok, de esta máquina ya compré hace ratito Entonces ahorita no me sirve de nada Nada más que comprar ahí Ok, ahí siguen con su rifa Realmente no sé hacia dónde tengo que ir, ¿saben? En plan Obviamente yo creo que si me pongo a investigar voy a encontrar varias cosas En plan, hay muchos caminos Solamente espero que no sean tantos como Bioshock 1 y 2 Que habían caminos tan insignificantes Oh Cerrado por orden de Jeremia Jeremia Fink Todo listo Gracias Elizabeth Eso solamente costó una ganzúa Entonces me viene de maravilla Por aquí estoy viendo algo rojo Ok Cañón de endanada ¿Qué rayos? No sé si sea mejor esto O la que tengo Voy a llevar la que tengo De momento Vamos a abrir esto Que Elizabeth ya nos hizo el favor de poder quitar la cerradura Bien, la ganzúa que habíamos gastado ya la recuperamos Me llevo dinerito Wow Parece que se ha incautado de todo en el Club Good Time Quizá lo encontremos allí En el Club Good Time Ok, pues vamos al Club Good Time Eh, sí Bueno, ahora Para encontrar el libro Y venir a descifrar eso Yo pensé que el libro que habíamos conseguido antes Ya era para todas Para todas, todas las claves Pero no Cada clave tiene su libro Cada libro tiene su clave A ver este con el ruido Ok Ahora vamos a encontrar el club Factory Ok Yo mientras voy aquí Ah, mira, aquí está el Good Time Pero bueno Voy a investigar Digo, ya que tenemos varias cosas ¿Aquí? No, no, no ¿Cuál, cuál, cuál? Ok, aquí está Entonces aquí es a donde tenemos que ir Voy a investigar rápidamente Por ejemplo, aquí no puedo No puedo pasar Entonces vamos a ver hacia acá Tenemos botiquines Y tenemos una de estas cosas Pero esta es de color rojo No es como Esas que son como Azules ¿What? Y, y como ¿Por qué me están atacando? ¿Qué hice para que me atacaran? ¿Se puede saber? Uy, esa Escapeta Recortado No llega hasta allá Ok, pues mientras En lo que ellos Se acercan Voy a Lutear un poquito Toma 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 Y sigo luteando Perfecto Tenemos otra ganzúa Y un pastelillo Ok, pistola Creo que voy a cambiar El arma porque no me gustó Esta Este cañón Palabra sea Y esto ¿Será de algún futuro De algún pasado? No sé Gracias Elizabeth Eso servirá Gracias, gracias Botiquines Que llevo bastantes Ya no me está hablando Tan, tan cortante Esta Elizabeth O sea, como que ya Me dice Los diálogos Un poquito más Hacen confianza Digo, todavía Supongo que está Enojada con nosotros Pero bueno Potenciador del beso Del diablo Aumenta el daño Véngase pa'cá Bien ¿Cómo que viejo amarillo? ¿Qué rollo? A ver quién es más rápido Crack Hasta recargando Te gané No, hombre Ok, todavía faltan más ¿De dónde? Ok Ah, de aquí Ok Hombre Por eso me gustaban Estas torretas Ok, vamos al good time A ver si podemos conseguir el libro Descifrar aquello otro Y Acuérdate de usar tus vigorizadores Pero si no es necesario No es necesario Ok, vamos por el libro A ver si lo podemos encontrar Descifrar ese código Y Nos debería de ayudar Estamos buscando un libro Elizabeth Antes de Hacerle sus favorcitos A la aprovechada De Daisy Ya volveremos más tarde Ok Pero No venimos a ver el show Venimos a Por un libro Tengo que esperar Aquí Hice el show Para Esto Ok, vamos a usar esto Para ver más de la historia El crimen llega a Shantytown Los mendigos invaden las vivientes de obreros de Finkton Ok Los ciudadanos Destrucción de fábricas Fink Fin Ah no, todavía falta Y peor Ojo Se revelan Fin Culpa a su jefe de seguridad El jefe de No tolera los errores Fin Ahora si Fin Ok Interesante Esto Estas mini historias Que nos encontramos Ok, pues nada Creo que lo que tenemos que hacer O sea, todavía no deberíamos de estar aquí A lo mejor Y cuando vayamos a Hacerle el favor A Daisy La aprovechada Se va a abrir Este Esto de aquí Y ya podremos Pasar para allá Y seguramente allá Este El libro Cosa que ahorita Por más que quiera No encuentro Ningún libro O algo que pueda agarrar ¿Saben? Entonces Sí Vámonos Vámonos De todos modos No creo que Nos perdamos de mucho Quizás sea alguna nueva vestimenta No sé Pero bueno Está bien saber esto Ahora sí Vamos A lo que nos espera A hacerle el favor A la aprovechada De Daisy Que desaproveche cuando estoy noqueado No hombre ¿Es en serio? ¿De dónde? Aquí Ok Perfecto Gracias Puerta Ah Si es de mi aliado No le puedo bajar daño Wow Yo no sabía eso Estoy por poner una pausa Gente Para investigar un poquito más Con calma Fuera de cámara Ya se encuentro algo interesante Ya lo pondré Pero si no Iremos directamente A este lugar Que es donde Tenemos que ir Así que una pausa Y ahorita regresamos Ok Encontré un audio Vamos a ver si hay algo interesante Antes Nadie sabía Ni que existía Entonces me acusaron De matar a Lady Comstock Y vaya Si se percataron De mi existencia Huí a Fington Y me escondí bien Cuanto más buscan Más me escondo Lo único Con lo que puede contar Una niña de color Es con ser invisible Ok Interesante De ahí si recordemos Que Tiene un movimiento O sea Como que Tiene un propósito Por el cual Está haciendo las cosas Y al parecer Es porque Todo esto Estaba súper O sea Todos aquí Son súper racistas Y todo eso Muy bien gente Ahora si ya tenemos Que ir para allá Una pausa Y ahorita regresamos Ok Estamos aquí En el armero gente Y nos encontramos De primeros con un audio Siento la imperiosa Necesidad de hablar Con ese supuesto Falso pastor Que tanto alboroto Está armando Ya tenemos Suficientes problemas Sin que ese estúpido Vaya por ahí Liándose a tiros Y echándole la culpa De todo a los bots Aunque Si le interesa Podría ser el tipo Que necesitamos Para nuestros Problemas más inmediatos Bien aprovechada Esta Daisy O sea Yo pensé que O sea Si pensé que Íbamos a ser aliados Pero no de esta forma O sea Si me dan a elegir Pasaría de ayudarle A Daisy O sea Súper aprovechada Que Y encima Su ayudante Después del Del llaveazo Que me dio Esta Elizabeth Que me dio Un buen golpe Con una llave inglesa Llegué otro Aliado de Daisy Y me da un puñetazo Es como de Neta Ya estaba noqueado Para que el otro puñetazo Ok Vamos a recoger esto Y vamos a seguir Aquí hay otro barril Perfecto Uy aquí está Parecen personas Eso parece una cara Recoger sales Ok Y exactamente Que era lo que Tengo que hacer aquí Se supone que aquí Ah ok Por aquí arriba Se supone que aquí Es a donde tengo que ir Pero tengo que subir He leído sobre esto Ese es Gautama Buda ¿Quién? El fundador del budismo Pasó 49 días Bajo un árbol Bodhi Hasta que alcanzó La iluminación Algo me dice Que a Comstock No le hace gracia Que se adore A cualquier ídolo Que no sea él Exacto Comstock Es como que Él quiere todo Para él Quiere toda la fama Para él Moviendo hilos De la historia Y todo haciéndolo A su favor Para conseguir Lo que él quiere ¿Hola? ¿Hola? ¿Señor Lin? ¿Chen Lin? ¿Hay alguien aquí? ¿Qué le ha pasado aquí? Alguien ha dejado Esto patas arriba La policía local Sin duda Sí Seguramente ¿What? ¿Alguien está llorando? ¿Has oído eso? Hay alguien por ahí abajo Sí, sí, sí Hay alguien llorando A ver Vamos para allá Solamente luteo Aquí rápidamente Escucha por aquí abajo ¿Qué rayos? ¿Cómo bajo yo por allá? A ver Vamos a investigar Elizabeth Vamos a investigar ¿Dónde estaban las escaleras? Aquí Aquí Llegó al altar este Perdone Perdone que le moleste Señora Pero Buscamos al señor Lin ¿El señor Chen Lin? Buque Señor Lin No aquí No Está ¿No está? Pelotón volador Lo llevaron Rezo Buda Gautamá Rezo Devuelva Marido Devuelva A Mei Lin ¿Dónde se lo han llevado? Club Todos llevan A Club Club Time ¿Dónde está el club? Por favor ¿Dónde está este club? Ya lo encontraremos Buque Déjala en paz ¿Por qué Vos Populi No ayuda a Chen Lin? ¿Por qué Fitzroy No ayuda a Chen Lin? Ok ¿Ve el club? ¿Ve el club? Hasta Sonsacarles Y conocía a Fitzroy ¿No trabajamos ahora mismo para ella? De hecho Así es Ahora a ver si averiguamos ¿Dónde está ese club? Exacto Entonces sí Hace rato no teníamos que ir al Good Time Todavía por lo menos Pero bueno Ahorita sí Ya está en medio de nuestro camino Y si encontramos un libro Ya sabemos dónde está el otro El código Así que De maravilla Hola bestia Nuestra primera pelea Contra un Handyman A este obviamente No lo puedo hipnotizar Pues toma crack Oh bestia Es rápido Es rápido Ahora sí Recargo esto Ahí En toda la cara Y es fuerte Es más fuerte Que las Que los Las estatuas esas vivientes Están buscando más Buena vivencia Ok Lo bestia Ahí, ahí, ahí Buah Qué heavy Están estas batallas Contra los Handyman No me esperaba Para nada Literalmente Para nada Pero he de admitir Que sabes manejarte bien En una pelea Ah, gracias Lo tomaré como un cumplido Eh, ok Esto 50 posibilidades De electrocutar enemigos Cercanos al ser golpeados Las víctimas sufren 50 daños Y son vulnerables Ok Me lo llevo Recuerden que también Tengo una vestimenta Para hacerle más daño A las A los Handyman Y aún así Nos tardamos bastante Matar a un enemigo Desde un aerocarril Te da un 50% de probabilidades De recibir vulnerabilidad Brevemente Ok Me lo llevo Ya tengo bastantes Vestimentas Algunos ayudan Algunos también Pero no tanto Por favor Llámame Booker Y no Matón Porque o sea Si soy Matón Pero Para bien Para sacarnos de Colombia Y todo este sitio Uy Ya abrió Ojo Eso no lo había visto antes El espectáculo Va a comenzar Ah De vuelta amigo Sabes La mejor clase De entrevista Es aquella En la que el candidato No sabe Que lo están evaluando Pero Te están observando Desde la rifa Ok Eres un bruto Y en un momento así Me vendría bien Un bruto ¿Qué pretendes? Vamos a tener Agitación obrera De Witt Finroy Tiene a toda La chuzma Enardecida Alguien como a mí Le vendría bien Un viejo Pinkerton Como tú Ok Fin ¿Qué es el que nos está tratando? Localicemos a Chen Lin Y salgamos de aquí Vamos Vamos Solo te pido Que termines Lo que empezaste De Witt No querrás defraudar A los demás candidatos Nuestro primer candidato Es un veterano De Pekín ¿Y qué es lo que se dice De los viejos soldados? Francamente Yo apostaría por ti Es una especie De veterano Con los explosivos El único tipo Que conozco Que no Perdido Una extremidad Manejándolos Aguento Ok Estaba diciendo Que Fink Era el único O sea Es el que nos está tratando Como si Estuviéramos en un trono O algo así Y ahorita nos está hablando Acá como Incluso retándonos ¿Saben? ¿Desde cuándo cambiaron Las cosas? Ok No pasa nada Tengo esto Y en un zig zag Acabo con todo el mundo Aquí había una Un cañón Venga Toma crack Toma crack ¿Quién más? Bueno de hecho Voy a cambiar Voy a ahorrar esto ¿Por qué? ¿What? Ah Perfecto Wow ¿Qué acaba de pasar? Dije que Me iba a ahorrar esto ¿Por qué? Quizás si viene Otro enemigo más fuerte ¿Saben? Aparte de todos estos También les digo Que parece que esto No hace daño O sea Tan fuerte Tan fuerte Que no Me parece Lanzacohetes ¿Y esta chimenea ¿Para qué o qué? Como para qué Me vendría esto Ok Rápidamente Voy a cambiar De Por un arma mejor Ahí, ahí, ahí Me descuidaste Roto por la Por la vida Ahorita ya Ya no me voy a descuidar Voy a acabar con este Ahí, ahí Perfecto Perfecto La bestia Con esto De repente Se puso bien Este joven Ambicioso Es un antiguo Devoto De Lady Comstock Aunque sin la buena mujer No sabe Qué hacer Con su vida Lo fiché En una feria De empleo A precio De ganga En una feria No me digas Que vino Un Un handyman Ojo ¿Cómo lo atraveso eso? O sea, es Más falso que nada eso Yo también tengo cuervos Crack Toma Toma Ok Ahí, ahí, ahí Mis cuervos Oh, mis cuervos Munición Perfecto Gracias Batalla Aquí Para Cumplir con el currículo Que me está diciendo Este otro Necesito botiquines Ah Lo malo que aquí No me puedo Guardar botiquines Como en Bioshock Uno y dos ¿Saben? Ok, bien Fuera ¿Qué más? ¿Tú? ¿Fuera? Un botiquín Por favor Elizabeth Me vendría De maravilla Basta de pelonero Tu batadero rival Es un experto Con los autómatas ¿Lo quieres? ¿Quieres sustituir A todo el personal De seguridad Por máquinas? Aunque he de reconocérselo Serían menos bocas Que alimentar Ja, 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 ja Ok Tienen máquinas ahora Sí Voy a utilizar Beso del diablo Que por algo lo tenemos Ahí te va Ok Ahí te va, crack Recargo Sí Con esto Lo derroto rápidamente Pero que no se me acerque tanto Porque no puedo utilizar Un lanzagranadas A un metro Sí Por favor Botiquines O munición Lo que sea Me viene de maravilla Ok Ya no tengo De esto Uy Calculando El movimiento Cuanto Oh, genial Buah Pero me dio munición De la que no ocupaba Ok Voy a agarrar Esto me baja en la vida Demasiado rápido Ok Calculando Perfecto ¿Quién más? ¿Otro? ¿En serio? Uy Ahí me falló Ahí me falló Un poco Buah Gente Qué heavy Te está largando esto Por culpa de Que no tengo munición Ahí Enhorabuena De Witt ¿Sabes? Cuando me surgió tu nombre En un primer momento No sabía bien Si serías el hombre adecuado Pero ahora Puedo decir con certeza Que estaba muy equivocado No me interesa Ese trabajo tuyo Fink Vamos, vamos Sé lo de tu trabajito Para Fidroy ¿De verdad Prefieres su oferta A la mía? ¿Sabes cuánta gente Mataría por ser Jefe de seguridad De Fink? Eres un hueso Duro de roer De Witt Duro de roer Pero te prometo Una cosa Conseguiré Lo que quiero Ya no me cayó tan bien Este Fink O sea Al final del capítulo anterior Si dije Ah mira Me tienen en un trono Y no sé qué tanto Y ahorita ya Ya no me está cayendo tan bien Este Fink ¿Saben? Ok, vamos a continuar Y todo esto por Daisy Mi odio hacia Daisy Sigue aumentando ¿Un audio? Te tomé por un necio Querido hermano Cuando me dijiste Que oías Una música maravillosa Procedente de agujeros En el aire Cuestioné Tu integridad Mental Pero No solo has hecho Fortuna Con estos chismes También Me has abierto Camino A mí Ok Interesante Escucho gente aquí Hola crack Bueno, malo Malo Bueno Ya está Ni los dejé desenfundar Su arma Bien mala onda Ok, me llevo todo esto Lo que pueda Y ¿Qué más? ¿Qué más? Me sirve por aquí Creo que ya nada más Excelente Excelente Ok, me llevo esto Aquí hay una puerta La cual lleva A sitios que lutear Ok, hay una carabina Venga, me la cambio Tiene menos munición ¿Quieres guardarte esto? Sí Toma Tiene menos munición Pero creo que mata más rápido Ok, aquí está esto Chen Lin Mira Chen Lin Celda número 9 Efectivamente Busca la celda de Chen Lin Vamos para allá Me llevo todo lo que pueda Y listo Vamos Bien Podemos seguir avanzando Ok Vamos a investigar Rápidamente Vamos a lutear esto Porque Hace ratito Con esa batalla Así que Se alargó un poquito La cosa Tú no me esquives Como la pistolita Quedó un Un tiro en la cabeza Y está más F que nada Aquí hay un cañón Que no me gustó Hace rato Que lo utilizamos Y listo Vamos a continuar Ok, vamos a ver Una película aquí Elizabeth En realidad te mentí Todo esto es para Traerte al cine Dinos lo que sepas Decir Roy Maldito amarillo Sabemos que Puedes oírnos ¿Quieres decir algo? ¿O quieres que te traigamos A la señora Lin Para que te haga compañía? Eh, échale un cubo De agua helada Todavía nos quedan Tres más esta noche Ok ¿Y ya terminó? Sí, ya terminó Muy bien Pues nada Vamos a continuar ¿Qué es ese olor? Aquí abajo No hay retretes Los tratan como animales Sí Un audio Grabar al negro Más que al blanco ¿No es acaso cruel? Prohibir el mestizaje ¿No es acaso cruel? Dar el voto al blanco Pero negárselo al negro Al amarillo Al rojo ¿No es acaso cruel? ¿Pero no es acaso cruel? Expulsar a tus hijos De un jardín perfecto O ahogar a tu rebaño O ahogar a tu rebaño En un mar de lluvia Parece Tenía razón Perdonarle No fue un favor ¡A la bestia! Sino la escuela O se hubiera acabado con él Mejor Lo tienen aquí Ya todo prisionero Y Y hasta como Como ya ha ido Como que Que su mente Está en otro lado ¿Saben? Al final Al final Lo de perdonarle No era la mejor opción Al parecer Aún esperaba Encontrarme aquí Con Slade La verdad O sea Yo pensé que al perdonarlo Iba a seguir con su lucha De tratar de devolver la historia Como es en realidad Pero no No así Vaya ¿Vas a poder abrirlo? Vamos Booker Dame algo más complicado ¿Ve? Súper fácil ¿Alguien para merecer Que lo encierren En un sitio así? Fink no necesita Muchos motivos Pues no No Es cierto Exactamente Ok me llevo esto Los blancos Cuerpo a cuerpo Son brevemente vulnerables La víctima sufre El doble de daño Durante 5 segundos Uy De por si es Daño cuerpo a cuerpo Hace bastante Ahora con eso ¿Tú crees que podrías Abrir esta? No parece difícil ¿Hay ahí? Esta no es así Sí La número 9 La 9 Aquí debería de estar Chul Eres un león Pero no puedes culparme Por cuidar De mis propios intereses ¿No? Sé que ya has tratado Con Finroy Pero creo que verás Que tus asuntos Con ella Ya se han acabado Jejeje Los leones Van con otros leones No comienzas Ok Esto está súper oscuro Y aquí está Chun-Li Aquí hay un cuerpo Pero no sé Si sea el de Chun-Li Sí Efectivamente YF Está todo morado A la bestia Qué buena Golpiza le Dieron a la bestia Examinar cuerpo No me deja Aquí sí Wow Wow Ahora habrá que buscar A otro que nos haga Esas armas No La muerte es la muerte Elizabeth La muerte Es la muerte ¿Qué diablos Habíamos visto? Yo veo Cara Pero yo Veo cruz Todo es cuestión De perspectiva ¿Por qué nos seguís? ¿Quién nos envía? ¿Constock? ¿Qué queréis? ¿Qué ves aquí? Desde este ángulo Muerto Escuchad ¿Y ese ángulo? Vivo Booker Chen Lin Ok Está muy Cuerpo ¿Qué? Nunca estuvo aquí Es otra columbia Una columbia distinta La misma moneda Distinta perspectiva Cara Cruz Muerto Vivo Tenemos que pasar A esta otra columbia Pero ¿Cómo? Es como montar en bicicleta Nunca se olvida Solo hace falta valor Para subir a bordo Uh-huh A ver A ver A ver A ver Aquí Se supone que Si nos metemos En este desgarro Creo que no podremos volver Y ya se fueron Seguro que estás listo Abre el desgarro Oh la bestia Nos vamos a Ir Hacia El pasado O Puedo abrir ese desgarro Cuando quieras O no sé Pero yo creo que vamos a ir Dejando el capítulo por aquí Gente Porque si no Esto se va a alargar Y ya llevamos Prácticamente 29 minutos Así que Vamos a dejar este capítulo Por aquí Encontramos a Chun-Li No en para nada Buen estado Daisy Recordemos que nos mandó Por este señor Para que nos haga unas armas Ahora tenemos que Cruzar el desgarro Para Quizás Traerlo vivo De regreso ¿Saben? Entonces Si les está gustando Esta historia Tanto como a mí Que cada vez se pone Más interesante Y ya estamos recuperando Un poquito más La confianza de Elizabeth Otra vez Ya saben Denle pulgar arriba Comenten Compartan los videos Que sube bastante Y nos motiva A seguir creando contenido Para todos ustedes Suscríbanse a mi canal A los canales recomendados De aquí abajo En la descripción Y de mi parte sería todo Nos vemos en próximos videos Y streams Adiós